Piensa Frankie Piensa River Lo tengo Voy a escribir una canción que se llame El próximo jueves Esa ya existe Don Frankie Es la de Espinosa Paz el próximo viernes Bueno Pero yo en mi canción voy a invitar a salir a la chica Un día antes Entonces mi canción Este yo le voy a poner así Hola Recién Nacida Hola Recién nacida Déjenme echarle otra pensada Recién nacida